all right all right all right vamos a comenzar mis queridísimos hermanos y hermanas traders amigos y amigas de todo el planeta bienvenidos buenas tardes buenos días buenas madrugadas dependiendo de dónde os encontréis del globo y de qué momento estáis viendo este vídeo bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador contigo por supuesto y vamos a comenzar esta sesión de psicología por fin un momentito por favor que estoy compartiendo la publicación para que vaya entrando más gente perdonar que me ha costado un poco lanzar la sala vamos con un pelín de retraso pero no pasa nada estamos aquí ya listos voy a compartir la publicación un segundo un segundo un segundo good day listo all right voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni es orientación espiritual ni es de ningún tipo tiene ningún objetivo religioso si tienen necesidad diríjanse a su al pastor más cercano al orientador religioso más cercano hola amigos y amigas buenas tardes hola juan daniel pablo julius héctor walter rodolfo brian jesús sandra alejo francisco oliver venga dónde cómo están mis niños camilo maría saludos cordiales gracias julius un abrazo fernando buen día rodolfo ya vi tu mensaje te contestaré cuando pueda alejandro juan jose hola fernando vamos dios santiago bienvenido enrique jesús ya estamos aquí hola álex hola chicos saludos desde uruguay nos manda maría hermosa semana para todos gracias corazón jergar marcela álex juan alejandro juan anthony ya estamos todos bienvenidos vamos allá primero de todo que veáis un poquito que los días que ahora lo hablaré con el tema de la filosofía un saludo también a la gente que nos ve luego en diferido los días como hoy que hay festividad en grandes partes de grandes economías grandes países hola joel acabo de empezar por fin hugo anthony jancarlo adriana dios jerga rosalba ricobert etc los días como hoy que tenemos pues festividades bancarias importantes la lo que es el precio el price acción no va a ser muy no suele tener mucha volatilidad el mercado porque hay festividades van holidays de acuerdo ayer fue el domingo de pentecostés días siguientes festividad en francia en alemania suiza australia entonces estos días normalmente lo que es el volumen y la liquidez suele ser inferior a la media son días que es mejor que os los invirtáis en estudiar en meditar preparar la semana u otras cosas porque no suele haber mucha volatilidad vale bien pero me voy a poner el chat aquí abajo esto arriba esto aquí ya está organizado vale bien seguimos hola cristian laura etcétera vale chicos y chicas vamos a ver esta sesión que yo os traigo hoy es una sesión especial es una sesión muy especial porque porque os voy a hablar de filosofía en realidad la filosofía es un campo muy amplio que toca muchos temas y bueno hoy os he traído hola diego johar os he traído una cosa especial a ver si os gusta un poco diferente vale pero se pueden hacer más de una sesión de psicología se debería hacer más de una sesión de filosofía aplicada al trading vamos a comenzar primero explicando sin más dilación un poquito qué es la filosofía no hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de filosofía la filosofía del griego antiguo filos amor a la sabidur filosofía no pone en griego sofía significa sabiduría afil en amar el amor por la sabiduría de acuerdo es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia el conocimiento la verdad la moral que es bueno y que es malo la belleza la mente el lenguaje etcétera ya vemos que tocamos ya estamos tocando muchos temas con la filosofía entonces es importante primero ir poco a poco ir poco a poco ya sabéis que es la filosofía es el estudio de esos temas que nos importan nos interesan porque encima el trading que es algo muy mental casi religioso pues tú me dirás yo yo estoy en corto oro dice sandra y ya está muy bien deseo mucha suerte no tiene mala pinta si cae este nivel yo lo estaba vigilando sandra si cae en 1324 puede confirmar ahí un buen corto vale bien seguimos esa es la filosofía a grandes rasgos qué pasa que al abordar estos problemas la filosofía se distingue del del misticismo el esoterismo la mitología y la religión porque la filosofía busca poner énfasis en argumentos racionales sobre los temas importantes de autoridad y también se separa un poco de la ciencia porque muchas veces generalmente realiza las investigaciones de una manera no empírica esto no siempre es así porque hay muchos filósofos sobre todo en la antigua grecia que buscaban el enfoque científico y empírico pero en grandes partes de la historia hay otros filósofos y otras corrientes filosóficas que no son empíricas o sea es decir no es comprobable son teorías son actitudes ante la vida etcétera vale hello emmanuel how are you chao my friend today's psychology and a philosophy maybe maybe you are not going to understand too much manuel i'm sorry about it diego sé que no va con el tema de algún vídeo sobre la estrategia de rangos de apertura diego por ahí hay vídeos tiene que haberlos busca siempre que veas operativa del nisse nisse búscate operativa de la bolsa americana busca esos vídeos con esa palabra con ese keyword nisse y encontrarás vídeos donde operó el rango de apertura en la apertura de la bolsa seguimos como decía muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos teólogos o políticos y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objetivo de estudio filosófico vale es decir muchas veces la ciencia pues parece filosofía o incluso religión en tema de los agujeros negros los agujeros de gusano la teoría de cuerdas muchas teorías que no están comprobadas es un solo teoría en papel pero que si tienes un poco de fe o creencia pues están casi que necesitas una fe para creerlo es decir muchas de las cosas que antiguamente eran religión o fe ahora la ciencia ya lo ha convertido en en algo empírico por así decir no qué pasa que la ciencia también es otra religión ahora vale pero no voy a entrar en esto ahora la ciencia es una religión la nueva religión la religión de la ciencia si lo dice un científico y hay pruebas y hay estudios y ya va a misa ya es algo que ya no se puede discutir por lo tanto se generan dogmas como si fuera otra religión pero no voy a entrar en esto además la filosofía no voy a entrar demasiado en ella porque es un tema profundísimo bien la cuestión es que esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia toca muchos temas hoy toca psicología porque lo enfocamos en la psicología roger pero hoy toca psicología voy a aplicar la filosofía qué cosas de filosofía puedo aplicar a mi trading que pueda unir una comparativa y decir a pues esto encaja si lo cambio una cosa por otra esta filosofía para el trading me funciona genial qué pasa roger yo de miedo de psicología personal tuya de yo mismo cómo me siento psicología del trading de eso he hablado ya muchísimo aquí por eso quería hacer una sesión un poco diferente que llevo ya un par de semanas intentando hacerla y por fin puedo hacerlo no no hoy es filosofía aplicada al trading vamos a ver horacio no ahí no hablo de eso horacio ahí no hablo de eso horacio pero esos vídeos antiguos los tenéis que ver esos vídeos antiguos mucha gente no ha visto los antiguos sólo ha visto los nuevos tenéis que verlos vale los antiguos son los más importantes de hecho bien pero te puede ayudar en ese vídeo es bueno hola rafa francisco filosofía vale bien tenemos hoy de qué voy a hablar hoy de quién os he traído algo fácil y asequible vale no es tanto filosofía pero lo he metido en ese saco hoy voy a hablar de hermes trismegisto hermes tres veces grande es lo que significa hermes es el nombre griego de un personaje histórico que se hace se asoció a un sincretismo del dios egipcio de huti o tot y el dios heleno hermes de acuerdo aquí tenemos un grabado una silografía madera me parece bastante antigua de hermes trismegisto se dice que fue el creador un poco uno de los pioneros en medicina astronomía astrología matemáticas etcétera de hecho de hecho el símbolo este símbolo que os voy a explicar ahora viene de hermes trismegisto acuerdo era el cetro de hermes que os voy a poner aquí ahora mismo que lo podéis ver aquí en esta zona lo veis veis ese cetro eso secreto esos son pequeños detalles del conocimiento os lo voy a poner para que lo veáis un momento no sé por qué no me lo pone lo quiero que lo veáis limpio dos segundos ahora sí quiero que veáis este símbolo y me digáis dónde habéis visto este símbolo antes quiero que me digáis dónde habéis visto este símbolo antes dónde lo habéis visto a qué os suena a qué os suena este símbolo sí también eso es un poco david en realidad sí un poco no porque luego es el que juzga el que racionaliza el que mide cuando dice david cuando hablamos en el ego necesitamos hablar de filosofía me gusta hola jose hoy tenemos una sesión diferente agárrate los machos muy bien julius te lo sabes muy bien alguien ha visto esto farmacias eso es jose muy bien en medicina sector salud exacto una receta médica máster medicina hospitales salud medicina exacto este es el símbolo de la medicina y es el cetro de hermes con dos serpientes y las alas a todo lo que vemos chicos delante nuestra todo el día no es el tema de hoy pero delante nuestra tenemos la verdad absoluta la verdad lo más cerca la verdad lo tenemos siempre delante o sea que está aquí en nuestra cara in your face la tienes aquí delante lo que pasa que hay que tirar del hilo un poco es mucho más fácil llegar a casa y ponerte salsa rosa y ver el partido de críquet o de fútbol y no pensar en nada y oír un poco de reggaetón que no sé a quién se le ocurrió lo del reggaetón pero la condalini vale esto viene de hermes tres veces grande ok es antiguo no es algo nuevo y es el símbolo de la medicina las farmacias de los hospitales etcétera todo esto viene de hermes bien lo podéis ver aquí en el grabado también me ha acordado ahora vale hermes trismegisto significa en griego hermes el tres veces grande bien porque hablo de hermes trismegisto porque es una figura que en realidad han chupado de esta figura y de su filosofía todas las religiones actuales y las religiones modernas han absorbido parte de este personaje que es casi más leyenda que real obviamente puede ser que hubiera o hubiese algún sabio de su categoría pero hermes era como eso él mezclaba todo no la alquimia etcétera que hablaré de esto más adelante que es la alquimia es transformar el cobre en oro el cobre en plata la plata en oro pero la alquimia lo que significa y cómo la podemos aplicar a nuestro trading es convertir un error una mala mañana un mal día de trading una mala energía una mala vibración en algo positivo y decir bueno no pasa nada he perdido una operación tranquilo y estás digamos haciendo alquimia con tu ego con tus pensamientos estás transformando una cosa que en principio me tendría que molestar o enfadar que es perder dinero perder una operación y estoy haciendo alquimia mental para decir no pasa nada tranquilo esto no es nada concéntrate focus en el trading también se paga también se pierde y que haces transformas esa energía y os puede ayudar eso es lo que es para mí la alquimia obviamente buenos días gonzález una recomendación que os doy desde ya si empezáis a investigar sobre estos temas evitaros meteros en cosas raras evitaros en los ocultismos los misticismos las adoraciones fanáticas evitar en los fanatismos evitar nada ni nadie os va a salvar de él me entendéis no hay nada que os pueda evitar eso vale evitar eso porque hay mucha gente que cae muy rápido en incluso sectas vale el trading también puede ser como una secta no no yo solo pero este sistema y este es mi único sistema de yo de aquí no me salgo es mi caja mi sistema no te escucho mi trading está aquí lo todo lo que está fuera es malo yo solo dentro de mi caja dentro de mi zona de confort de mi sistema de fuera está el demonio todo el rato no solo yo solo dentro no te escucho nada de lo que me quieras decir eso es un fanatismo una un dogmatismo una secta no sectarismo no mi sistema es el mejor y el tuyo es el peor y ya está no es el problema que vemos con las religiones vale pero no quiero sobre todo lo que quiero es advertiros de que hay igual en el mundo del trading hay mucho vendemotos en el mundo de la religión la filosofía y todo esto también así que solo quiero que estéis precavidos vale bien seguimos qué pasa con el mestriz megisto porque os saco a este señor porque este señor o su leyenda ha sido utilizado en base en siglos posteriores en grecia para fundamentar gran parte de las religiones de los conocimientos y de un libro que es el libro que os traigo hoy es que el libro es un tratado que es el equivalión el equivalión el equivalión vale os he traído aquí una pequeña edición una de las primeras ediciones que se hizo en francia es el estudio de la filosofía hermética se llama así por hermes vale no sólo porque pueda ser cerrada sino por hermes trismegisto de acuerdo y los tres iniciados bla 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 esto de que trata de lo siguiente el equivalión es un documento en realidad esta es la realidad aunque se intenten que nos intenten engañar vale de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo también conocidos como los siete principios del hermetismo que pasa con el siete que se repite una y otra vez en la historia verdad dice se suele argumentar que hermes trismegisto era el mismo tot de los egipcios también se dice que fue un sabio por su gran conocimiento fue elevado al grado de dios en la antigua grecia vale es de lo que vamos a hablar hoy de los siete principios del hermetismo que son muy sencillos muy básicos eso significa que podemos invertir gran para mucho tiempo en pensar en esos principios cuanto más simple más elegante más cosas puedes aplicarlo para más cosas lo puedes aplicar y hoy voy a intentar explicaros los siete principios de explicar cómo los podemos aplicar para el trading así que preparados listos los principios de la verdad son siete así empieza el libro el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par aquí ya podemos empezar a ver que hay conocimientos escondidos y podemos empezar porque los filósofos y esta gente y el tema de la religión también hay mucho juego de palabras con el léxico que es el templo no para mí el templo representa un poco el subconsciente si entiendes los principios entiendes esto se abre las puertas del templo es decir iluminarse es dar luz hacer visible lo invisible dar luz a la oscuridad traer luz a la sombra hacer consciente el inconsciente de esa manera si yo tuviera acceso a toda la información que mi subconsciente tiene de momento mi trading obviamente mejoraría por mil porque no estaría juzgando e imponiendo mi ego pero si tuviera acceso a mi subconsciente de todo lo que he estudiado analizado de mis experiencias pues de verdad que seríamos mucho más poderosos jaja tres velas encendidas y agua de luna llena sun profit para que mi operación llegue a buen término jajaja el hombre busca dioses para justificar lo que no comprende totalmente de acuerdo alejo gracias joaquín gracias hola camilo jesús david dice me encanta la escultura de buda que tienes no me había percatado si la tengo aquí fue un regalo de hace bastante tiempo de ahora unos nueve años nueve ocho años me regaló esto una buena muy buena amiga que la mando un beso desde aquí me gustó y lo tengo aquí es un buda de estilo tailandés más bien un poco no es el estilo del buda chino pero no os distraigáis con eso vamos a empezar con los siete principios en los que se basa la filosofía hermética el número uno es el siguiente el principio de mentalismo el todo es mente el universo es mental ya está ya podéis iros a vestirse se acabó y así se queda tan pancho y así se queda te dice esto y se queda así qué pasa que claro son principios los principios puedes escribir un libro para cada uno lo que quiere decir aquí hay muchas interpretaciones yo las voy a enfocar obviamente para el trading pero vamos a pensar en esto el todo es mente esto va con mark douglas y trading en la zona totalmente el universo es mental muy interesante cómo te gusta julius esto el universo es mental el todo es mente si cambiamos el universo por el mercado de acuerdo de acuerdo si yo cambio esa palabra digo el mercado la verdad es que tiene bastante razón o sea la verdad es que no tiene no tiene mucha diferencia aquí explica que todo el universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser la comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental aplicándola a nuestro bienestar y desarrollo este principio explica la verdadera naturaleza de la energía de la fuerza y de la materia y el cómo y el por qué todas están subordinadas al dominio de la mente lo que pensamos determina nuestra realidad somos exactamente lo que pensamos y eso es así hola carlos y eso porque estás hablando de esos temas espirituales que bien que sea todo integral en españa y una persona que se llama la en garcía calvo y habla mucho de estos temas es excelente y por supuesto y pues por no citar a otros bueno hay otro que se llama agustín garcía calvo que es un poquito más vieja escuela y se apellida y llama igual el nombre no pero estamos viendo ya un poquito a new age esto que me presentas aquí ya es un poquito la moda yo lo que te traigo aquí es algo vieja escuela pero perfecto camilo porque hablo de estas cosas porque el espíritu el alma el cuerpo todo va unido y necesitamos estar en armonía para poder entender cómo funcionamos y cómo funciona lo externo esto no te va a hacer daño en ningún momento te va a ayudar el todo si somos nosotros el universo mental todo lo que puedes imaginar puede existir los pensamientos crean cosas así es la ataraxia uy pablo eso me encanta la ausencia de pensamiento la ausencia de juicio es muy bueno eso la ataraxia me encanta esa filosofía pablo y la estoica pero no voy a hablar de esto y el próximo día el próximo día me encanta esa filosofía a mí también pablo me lo voy a apuntar de hecho porque lo has dicho porque creo que esta serie de sesiones de filosofía podríamos repetirla en alguna en alguna ocasión y hacer otro aplicar otras filosofías hoy os traigo esta que es fácil se puede aplicar fácilmente al mercado pero hay otras que son muy interesantes como la que dice pablo la estoica o la la escuela cínica o hay otras muchas muy importantes la ataraxia es una palabra muy interesante del griego ausencia de pensamiento de crítica una especie de la zona no de estar en la zona muy interesante pablo oye carlos buen enfoque comenta alejo es un juego de palabras nada es literal eso es así que pasa con esto porque el universo es mental en todo es mente porque porque cualquier cosa que nosotros hayamos tenido cualquier cosa que tengamos aquí delante antes ha tenido que ser pensada por alguien este micrófono en la gorra alguien tuvo un día que pensar en hacer la gorrita en imprimir la gorrita en sacar la gorra todo los inventos desde los inventos hasta las cosas una empresa un invento una aventura una especulación un desarrollo humano siempre pasa primero por la mente se te tiene que ocurrir primero no sólo eso pienso que el mercado es mental si cambiamos universo por mercado esto me gusta mucho porque el mercado realmente es mental todos estamos observando la misma historia viendo aquí con los ojos viendo aquí la misma en la misma historia no y dándole una juzgando no desde la mente diciendo a pues esto es bajista esto es alcista esto es no sé qué eso eso soy yo es algo mental y entre todas las mentes de todos los participantes llegamos a una conclusión esa conclusión nos hace actuar de cierta manera y entre todos y nuestra percepción y nuestros pensamientos mentales del mercado construimos la acción del precio y nuestras acciones modifican la liquidez y el volumen y el precio y el movimiento esto es una gran mente una gran mente colectiva el mercado por eso es muy interesante esta no sólo eso sino que no todo es mental la actitud ganadora el venir aquí con una buena actitud y con un todo eso empieza aquí en mi mente interno algo es internamente de acuerdo lo interno y lo externo es un reflejo es un espejo el mercado es un espejo por eso me gusta esta primera ley de equivalión buenas tardes alejandro hola andrew inteligencia emocional claro que sí por supuesto es muy importante gracias david es un libro muy pequeño david en realidad no hay libros escritos solo están libros donde desarrollan un poquito cada ley son siete los siete principios pero en realidad tenemos que meditarlos nosotros si es posible inteligencia emocional inteligencia emocional sí señor es un término acuñado por el psicólogo te lo comento andrew por si quieres estudiar un poco más daniel goleman que te recomiendo que si te gusta o os gustan los libros y autores siempre recomiendo este señor fue el que inventó el término acuñó el término inteligencia emocional de daniel goleman tiene varios libros de inteligencia emocional y otros que son muy muy interesantes que os recomiendo también más de psicología más ciencia pero interesante si os gusta andrew este señor puede ayudar bastante hola carlos cómo se adquiere esa mentalidad con práctica en el mercado con meditación o hay alguna otra pauta gerardo no hay secretos con todo con repetición de tu sistema y trabajo continuado con una disciplina continuada con meditación obviamente con cualquier cosa lo comprender cómo funciona comprender cómo funcionamos nosotros como humanos comprender el mercado cómo funciona la codicia cómo funciona la euforia cómo funcionamos cómo nos han educado comprender cómo piensa el resto de traders comprender que esto es una visión mental de que ellos piensan en su mente que va a subir o va a bajar todo requiere práctica gerardo pero la mejor manera de adquirirla es pasito a pasito todos los días esforzándose un poquito viendo los vídeos aquí de psicología estudiando con nosotros leyendo libros pero haciéndote preguntas yo creo que es la mejor manera oliver me gusta mucho tu tu texto dice la humanidad no cometería los mismos errores si observáramos la historia si viéramos el histórico de todos los pares no cometeríamos tantos errores muy bien esa es una cosa que me gusta mucho porque podemos mirar atrás y ver lo que pasó atrás lo que pasa es que siempre nos estamos sólo centrando en el ahora quiero hacer trading ahora sólo ahora porque quiero ganar dinero ahora ya porque no miras un poquito a la izquierda a ver qué pasó y aprendes un poquito muy bien saludos por eso funciona el fibo exacto hugo por eso funciona porque es mental todo el mundo lo aplica porque además el fibo tiene una cosa especial como os explico el fibo esto es aureo álex hugo si yo mido si tú mides en centímetros lo que mide esta distancia y lo que mide esto y lo divides divides esto entre esto te va a dar 1.618 el ratio te va a dar un ratio fibonacci porque es aureo igual que el móvil igual que tu carnet de identidad tu carnet de conducir los monitores todo eso es aureo igual que si un precio sube una cantidad y baja hasta el 3.8.2 es como algo como una cosa que para nosotros visualmente como que esta distancia esta relación entre estas dos distancias no sé por no sabemos por qué pero visualmente nos nos es atractiva de acuerdo pero no voy a entrar en esto Carlos que me puedes decir de la secuencia de números como lo maneja el fibo pues que es la propia naturaleza incluso es decir que es muy natural el fibo incluso para el ojo para no la estética para bien seguimos el mercado es mente el trading es mental podéis cambiar las frases vale el mercado es mente y el trading es mental os lo digo en serio primer principio de mentalismo lo dejo ahí no voy a gastar más tiempo porque podríamos estar toda la clase con este es el más importante por eso es el primero entonces ya sabéis si realmente una pregunta importante de alejo dice si somos cuerpo mente y espíritu entonces el meditar antes del trading ayudaría a centrar y alinear nuestra energía si alejo obviamente que nos va a ayudar está claro sobre todo el tema de la meditación lo que te va a ayudar también es que cuando yo vaya a cometer un error de trading antes de hacerlo voy a identificar mi pensamiento lo voy a ver y estás pensando en romper tu plan que haces no 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 olvídate y no actúo no hago lo que de acuerdo pero si voy atropellado rápido arrabasado con prisa y no me paro a pensar lo que estoy pensando tienes que pensar en lo que estás pensando vale si no y la meditación ayuda el año en el que se escribió este libro se llama 1908 es en 1908 vale equivalión documento de 1908 basado en hermes en las enseñanzas de hermes trismegisto bien obviamente que a mí lo voy a recomendar y recomendaré libros de trading también de filosofía buenos y cosas hola david mike yo os digo que a mí me ha ayudado mucho todas estas cosas espirituales que para otro pueden ser filosóficas que para otro puede ser una chorrada a mí me han ayudado bastante también depende de la persona hay gente que que es un poco menos espiritual o filosófica o que no le gusta darle tantas vueltas a las cosas a mí me ha ayudado mucho pero exacto uy este mensaje de alejandro lo voy a leer antes de proseguir a la segunda alejandro la mejor manera de comenta de operar es estar lo más cercano a la felicidad posible cada uno debe regir su propio destino y trasladar esa autosuficiencia a su método buscar un método disciplinado pero flexible puño de hierro en guante de seda yo creo que alejandro que es uno de tus mejores comentarios que has hecho aquí durante estos años estos años y medio que llevamos aquí año dos años casi ya prácticamente fantástico muy buen comentario de verdad alejandro me gusta mucho lo primero la mejor manera de operar es estar más cercano a la felicidad posible es decir si tú ya eres feliz todas las mañanas todos los días antes de ponerte a hacer trading ya está no vas a cometer casi errores porque ni tienes necesidad de ganar más ni te importa perder porque ya estás feliz igual ni te importa ser mejor o peor que nadie dejas el ego a un lado ya tienes todo eres feliz ya estás en la felicidad y vas a actuar desde esa felicidad fantástico alejandro me encanta y después conocerse a uno mismo que es un poco lo que dices en la segunda parte disciplina pero a la vez flexible muy bien muy bien alejandro he hecho copia de tu de tu comentario me ha gustado mucho seguimos el principio de correspondencia número dos como es arriba es abajo como es abajo es arriba como veis esto para vosotros no es nuevo verdad os suena a la gente cuando al principio lo explico como de qué va a hablar este de ermes el kivalión que es esto pues esto es un poco se supone el origen pero es que esto está en todos los lados está en las películas en la religión en los libros en nuestra familia en nuestro entorno todo el rato nos parece natural porque tiene sentido es el principio de correspondencia el mercado es un espejo como eres tú el mercado se comporta contigo según como tú como es arriba tú abajo será el mercado o al revés como es abajo es arriba o sea esto tiene mucho sentido gracias leynard un saludo desde aguas calientes gracias leynard un saludo a toda la gente que nos ve desde méxico un abrazo sí gerardo meditar al principio y al final del día saber abrir y cerrar ciclos muy bien ciclos no sólo por la mañana sino también por la noche este segundo principio del principio de correspondencia como es arriba es abajo como es abajo es arriba lo podemos aplicar prácticamente a todo si nuestros polinos que nos quejamos de nuestros políticos nuestros políticos son un reflejo del pueblo de los ciudadanos si quieres tener mejores políticos pues intenta tener un mejor pueblo sé mejor ciudadano sé mejor de acuerdo porque es un reflejo del pueblo son los políticos es un reflejo es un reflejo si quieres que tu hijo sea más disciplinado sé tú más disciplinado si quieres que tu hijo sea más lo que sea sé tú más lo que quieres que sea es decir empieza cambiando tú primero y luego después cambiará sólo contigo ya está esta es una de las mejores maneras de de ver de aplicar este con si tú quieres que el mercado te trate mejor porque no le tratas tú con un poquito más de respeto al mercado y no piensas que esto es un juego o una un casino no vale este es el principio de correspondencia como es arriba es abajo está unido están unidos de acuerdo tenemos suerte yulios de poder estudiar estas cosas de poder dedicarnos al trading al trading anthony dice no entiendo mucho en punto 2 el principio de correspondencia te voy a leer una de las explicaciones que hay hechas ya escritas no es mía pero dice todo lo micro es fiel reflejo de lo macro lo pequeño y lo grande lo que encierra la verdad de que hay de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida hay muchos planos que no conocemos pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia sobre ellos mucho de lo que otra manera nos sería incomprensible se hace claro nuestro entendimiento regido por los mismos principios lo que quiere decir aquí anthony es que como es arriba es abajo que no hay que darle más vueltas que es un reflejo lo que sucede arriba se extrapola abajo son van unidos están unidos no están separados esos dos esos dos espectros de cualquier cosa del mercado por ejemplo vamos a aplicarlo al mercado como es arriba es abajo es decir lo que yo pongo y reflejo y traigo al mercado es lo que el mercado me va a dar si vengo con una actitud ganadora con una actitud positiva con un enfoque positivo con ganas de aprender y con humildad el mercado me tratará con humildad me tratará bien tendrá cuidado con me cuidará incluso podré convertirme en un buen trader algún día si yo vengo aquí con una aplicándolo al trading si vengo con una personalidad agresiva una personalidad irrespetuosa altivo codicioso sin respetarlo pues el mercado me va a crujir y me va a dar y me va a reflejar como es arriba es abajo va a reflejar eso y me lo va a devolver tienen una correspondencia porque están unidos no son dos cosas separadas son la misma cosa Anthony como lo que he dicho de los políticos como lo que he dicho por ejemplo si tú lo reflejo de lo externo cómo tienes tu casa o cómo cuidas a un animal cómo cuidas a un familiar es cómo te cuidas a ti mismo cómo te tratas a ti todo es digamos va unido y está conectado podría seguir profundizando más en este en este punto 2 pero para aplicarlo al trading y dejarlo un poco claro lo que quiere decir en el trading es que si tú buscas mejores resultados fuera céntrate dentro en ti céntrate en tu proceso en el proceso de acuerdo cómo lo estoy haciendo el proceso cómo lo estoy haciendo cómo estoy tratando al mercado cómo estoy relacionándome con él ¿vale? y conmigo mismo ha dicho antes un comentario bueno Camilo antes dice desde que empecé a aplicar los siete principios la vida me cambió demasiado qué bueno que hablemos de este tema ya los conocías entonces Camilo a ver un momento buenas tardes Ángel ojo con la euforia de la felicidad que ha dicho Alejo eso es importante ser feliz no significa estar todo el día riendo dando saltos de alegría puedes ser feliz pero puedes tener un mal día no pasa nada y evitar esa euforia de la 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 de vivo en en las nubes ¿no? un buen comentario Alejo sí señor exacto tu economía es un reflejo de tu interior los frutos del árbol son un reflejo de cómo están las raíces exacto si yo tomo una mala decisión con 10 euros cuando tenga 10 millones de euros pues tomaré muy malas decisiones todavía con más dinero es decir si tú haces tonterías con un euro cuando tengas 10 millones de euros pues harás tonterías gigantes es un principio de correspondencia ¿de acuerdo? ¿ok? bien exacto siempre es lo mismo todo es lo mismo chicos y es que al final todo es lo mismo la mejor clase de la historia es como el karma no, no tiene nada que ver con el karma gracias Javier oro puro estamos haciendo transmutando el oro la alquimia bien seguimos número 3 el principio de vibraciones vibración interesante muy 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 interesante número 3 el principio de vibración nada está inmóvil todo se mueve todo vibra esta es difícil es complicada pero es difícil pero es muy importante también nada está inmóvil es cierto el mercado nunca está inmóvil nunca se para aunque sea bajas a un minuto y todo el rato se está moviendo estoy en un minuto euro dólar todo el ratito se mueve nunca para incluso el fin de semana siguen haciendo trades se puede operar el fin de semana algunos activos o puedes ir al aeropuerto a cambiar divisa y te hacen un cambio igual nunca se para es como el río el agua no se va a detener porque sea domingo y diga no hoy hoy descanso que es domingo no todo está en continuo movimiento nada está inmóvil esto tiene varias implicaciones importantes esto tiene implicaciones importantes de acuerdo antes de entrar en eso Gerardo en tema de a ver que no se me olvide la vibración vale todo está nada está inmóvil que quiere decir para aplicarlo a nosotros os voy a decir una cosa muy importante esto es brutal en la vida o vas para arriba o vas para abajo inmóvil no te quedas nunca nunca llegas hasta un sitio y dices aquí ya lo he conseguido ya está ya lo tengo ya lo he conseguido no 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 como dejes de desarrollarte como dejes de ir al gimnasio los músculos se van como dejes de cuidarte te sale tripa como dejes de trabajar la mente la mente se atrofia como dejes de es decir nada está quieto nada está inmóvil todo vibra y se mueve para arriba o para abajo si dejas de cultivarte y de trabajar vas para abajo en el momento en el que empieces otra vez a cultivarte vas para arriba pero inmóvil no estás nunca estás quieto nunca estás plano no puedes llegar a conseguir un grado de avance y decir vale ya me quiero quedar así me quedo así como sea me quiero quedar así ya imposible no se puede tu cuerpo se va a seguir degradando como no lo trabajes hay que luchar contra eso un poco contra el tiempo es una lucha es decir un constante una continuación todo se mueve nada está inmóvil todo vibra o vas para arriba o vas para abajo es decir plano no te quedas quieto no te quedas y en el mercado y en el trading es lo mismo siempre se está moviendo nunca llegará un momento en el que digas ah ya soy trader y ya está ya lo he conseguido se acabó ya no tengo que estudiar nada más mentira siempre vas a tener cosas que estudiar yo tengo una lista de libros así de grande que me tengo que leer para seguir estudiando después de 11 años casi que llevo ya haciendo trading en breve voy a hacer más de ya más de 10 años y sigo teniendo una lista así de libros que me tengo que leer porque nunca se termina no es que yo llegue y diga ala ya soy trader y ya se acabó ya no tengo que hacer nada no no es verdad bien Gerardo ahora aquí lo comentan la vibración a un tema ya más 432 hercios estás hablando de hercios entiendo Gerardo es la normal Carlos que me puedes decir de esto no voy a entrar demasiado en en detalle lo que sí que os diría es que investiguéis los estados de la mente estado beta alfa beta gamma creo que los he puesto bien en orden normalmente solemos estar en estado beta un poquito alfa después entramos en estado theta o gamma son letras palabras griegas son letras griegas en realidad como veis todo viene de ahí también de Grecia muchas cosas son las frecuencias de hercios de vibración de nuestra mente y cuando estamos en estado alfa es que nuestra mente está vibrando en un estado es ese momento en el que estamos un momento lo he perdido aquí en el que estamos digamos cuando estás en la zona cuando estás con la mente en blanco cuando estás con esa vibración creativa que nada te da miedo no tienes euforia no tienes miedo de actuar vives el presente no hay miedo bien ese es el estado alfa estas son las vibraciones pero no voy a hablar de esto hoy Gerardo porque si no se nos va a la hora y esa vibración que comentas de 432 hercios lo llaman la vibración milagrosa o curativa hay varias varios tipos es un número del que todo el mundo habla dicen que se dice que es la frecuencia del universo y que te cura y demás es cierto que la vibración afecta es cierto igual que cuando tenemos un pito para los perros hay pitos que pitan muy fino tú ni lo oyes el perro lo está oyendo a lo mejor está a 100 hercios o a una vibración una frecuencia que nuestros oídos no escuchan pero el perro lo oye y le molesta o igual que cuando te dejas un electrodoméstico o una televisión encendida que hay como una vibración y te molesta igual que la electricidad también genera vibración aquí hay muchas cosas pero no voy a entrar en esto igual que cuando hay una persona que tiene mala vibra que decimos esta persona me da mala vibra o buena vibra pues ahí lo tenéis es eso a mí me ha pasado de ir en el metro en el tren y sentarme al lado de alguien y decir uy que buena vibración me está dando o al revés que mala vibración me está dando yo lo noto no sé vosotros pero yo lo he notado y no es algo mágico o espiritual es algo científico somos seres con un campo electromagnético porque somos conductores de electricidad ¿de acuerdo? entonces pues se detecta Rafa sí que estaba en el calendario estaba puesto a las 7 sesión de filosofía aplicada al tren estaba puesto bien ¿qué quiere decir? muy bien Johar ten cuidado del libro que compres por Amazon porque esto del Kivalión son los 7 principios luego hay muchos libros de gente que comenta como estoy haciendo yo cada principio y saca un desarrollo no hace falta que te gastes mucho dinero porque son pequeños sí lo de las 440 hercios también dicen que la música del diablo había otra afinación que se hacía en otra afinación con los 432 o los 440 alejo pero no voy a entrar en eso porque nos desviamos la entrevista está de la semana pasada Joaquín yo lo siento no sé vosotros pero yo sí lo siento vale ¿cómo puedo aplicar yo esto al trading? primero yo lo he hecho y ahora menos pero perdonad cuando hacía trading muchas veces y hago trading joder perdonad que me está repitiendo el café wow me pongo una música muy relajante con los temas binaurales que se llaman que se con este con música que tienen de fondo como una especie de vibración de fondo que te dejan totalmente concentrado a mí me funcionaba lo he hecho todo está inmóvil ¿qué me quiere decir? que nada para de detenerse también que el mercado siempre se está moviendo aunque me vaya yo a dormir eso significa que si no tengo operación no pasa nada mañana va a seguir moviéndose nunca está inmóvil significa que si tengo una operación abierta estate atento que nada está inmóvil que puede seguir moviéndose significa que yo la mejor manera de operar a favor del mercado es vibrando en su misma frecuencia en su misma música si yo vibro en una voy a una sala de música de salsa o de merengue y empiezo a bailar rock and roll o empiezo a bailar tango no estoy en la misma onda no estoy en la misma frecuencia esto se puede aplicar al trading si el mercado tiene una condición alcista o de fuerza pues yo debo de ponerme en esa misma vibración y buscar esa misma onda ¿vale? es mi recomendación aquí por supuesto alejaros de la gente que os dé malas vibraciones alejaros de las cosas que os den es nuestra brújula interna que casi nunca se equivoca no os dejéis engañar no perdáis el tiempo no gastéis energías con gente que te chupa energía con gente que vibra mal con gente que vibra negativo porque ya tenemos suficiente con nuestra vida como para estar aguantando las malas vibraciones de los demás ¿ok? yo no me corto George hablo sin tapujos de mi filosofía de vida un poco mi filosofía de trading y como la aplico al trading y ya está y al que le guste bien y al que no también Oscar está muy bien yo escucho todo tipo de música desde Rigi hasta Beethoven hasta me da igual o sea ¿qué pasa? hay ciertas músicas que yo lo que busco de verdad es un poco la armonía no busco cosas desarmónicas y hay ciertos grupos de metal que son un poco desarmónicos Oscar pero no pasa nada Pantera tienes Pantera tienes Sepultura y mucho anda que no hay grupos de metal buenos antiguos no juzgo me parece genial pero yo lo que busco es la armonía en las cosas vale ¿listo? voy a tener que daros el último y voy a hacer una segunda sesión porque no puedo seguir el último voy a hacer el último el número 4 y el lunes que viene hacemos otra sesión ¿eh? lo que a ti te valga Oscar no hay una llave que abra todas las puertas vale todas las cerraduras 4 el principio de polaridad se parece un poco pero no es igual todo es doble todo tiene dos polos todo su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan todas las verdades son medias verdades todas las paradojas pueden reconciliarse reconciliarse este es brutal este es brutal el principio de polaridad el de los polos el nazismo y el comunismo son dos hermanos gemelos son hermanos son polos que se tocan y al final son iguales cualquier extremo cualquier fanatismo gente que busca la paz y la armonía pero acabas matando por ella pero no querías paz y paz y amor y religión y bondad sí pero para ello tengo que matar a mi enemigo pues vaya paz tío o sea al final estás cayendo en lo mismo los extremos se tocan son la misma cosa en diferentes grados una de las cosas que hay que mirar aquí es esta los grados bien todo es lo mismo en realidad lo que pasa que nosotros como humanos pequeños no tenemos grandes nos cuesta verlo nos cuesta verlo un poco pero todo es un poquito lo mismo solo que es en diferente grado lo que no te gusta del trading son las cosas que digamos que te gustan pero un poco menos en el mercado hay mucha armonía Brian muchísima ¿cuál es el principio de polaridad? que todo es doble todo tiene dos polos ¿quieres ser un trader ganador? yo os hablo muchas veces de lo bonito pero también os hablo de lo malo pues te tienes que quedar en tu casa estudiando tienes que decirle que no a tu novia para irte no sé qué o a tus amigos que van a jugar o al cine o a jugar un partido de fútbol y tú te tienes que quedar en tu casa estudiando pues son los dos polos los dos grados tengo que esforzarme para conseguir esto tengo que crees que el trading es todo bueno pero no también tiene cosas que no son tan buenas ya sea el trading ya sea la profesión que sea da igual todo tiene sus dos polos pero debemos de entender que son idénticos en naturaleza lo único que varía son los grados los extremos se tocan lo que hay que buscar aquí es digamos el equilibrio es un poco lo que te dice el principio de polaridad todo es dual y esto se explica en cada cosa que se encuentra dos polos dos aspectos los opuestos en realidad son la misma cosa frío y calor son la misma cosa temperatura el bien y el mal no son sino los dos polos de una misma cosa vale entonces para transmutar esto debemos de entenderlo que todo es perfecto exacto todo lo que sube tiene que bajar nada va a ir infinito en una dirección para aplicarlo al trading todo tiene dos polos los compradores y los vendedores los ganadores y los perdedores el que ríe y el que llora ¿de acuerdo? siempre todo tiene dos polos exacto exacto al final da igual da exactamente un poco igual ¿no? el principio este ¿para qué lo apliquéis? quiero que lo apliquéis sobre todo la polaridad para que entendáis que no hay que ser extremista evitar los extremos buscar cierto cierta balanza ¿de acuerdo? en vez de estar en el extremo no yo es que soy soy de tal o no yo soy de tal ¿de cuál? no chico pues busca pues hay ciertas cosas de este sitio que son buenas hay ciertas cosas de aquí que también son buenas quédate con lo bueno busca el punto medio busca lo más óptimo y busca el equilibrio de esa manera las caídas y las subidas serán menos dolorosas si compras o vendes serás más flexible si te equivocas te puedes dar cuenta rápidamente y decir bueno espera me he equivocado voy a vender no casarse con un lado con una polaridad si hay algo que no te gusta de algo o una persona en vez de decir esto no me gusta di esto me gusta menos un poco menos ¿de acuerdo? me gusta menos ¿qué pasa? que el principio de polaridad lo puedes aplicar también en las monedas una moneda está fuerte la otra está débil ¿de acuerdo? una moneda se pone floja la otra débil entonces eso va cambiando de repente luego otra moneda está fuerte la otra está débil luego cambian los papeles ¿vale? lo que pensabas que era bueno en tu vida luego es malo lo que pensabas que era malo en tu vida luego es bueno entonces esto te hace ser más humilde no juzgar tanto a los demás de ver a una persona a lo mejor que está en la indigencia y piensas que ha tomado malas decisiones a lo mejor tuvo mala suerte la pobre persona una serie de casualidades y la persona que está arriba en la cima a veces pensamos que es alguien que se lo ha ganado muchas veces no pero luego la vida el universo a largo plazo lo equilibra todo a largo plazo tendréis lo que os merecéis por eso es importante cultivar y desarrollar poner frutos semillas de cosas que sean positivas para vosotros y eso al final uno dentro lo sabe pero este principio de polaridad la verdad que tiene varias cosas interesantes sobre todo entender que sumado al anterior todo vibra nada es estático hay correspondencia y todo es mental con estos cuatro principios podéis tener un enfoque bastante más limpio a la hora de hacer trading donde dejéis el ego fuera donde no juzguéis tanto no os juzguéis tanto a vosotros mismos también si habéis perdido un día no significa que seáis malos traders si habéis ganado un día no significa que seáis buenos traders vale no siempre tener un poco de 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 margen de duda de vale no dar las cosas por sentado siempre Alejandro dice el análisis crítico de todo nos dará una referencia clara de por dónde debemos caminar sin encontrar baches la autocrítica debe ser introspectiva porque si no echaremos la culpa al camino cuando el tropezón es realmente nuestro por ir jugando el camino no es el problema porque tenemos que andarlo todos estoy de acuerdo Alejandro somos nosotros quería quedarme aquí quería explicaros que son siete principios me quedan todavía tres principios más que son muy importantes pero me he quedado sin tiempo porque llevamos una hora Alejandro continúa dice acabas echando la culpa al contexto cuando aún no hemos descartado el problema en uno mismo los pueblos se juntan al final es decir acabamos matando por la paz y por la armonía que dices pero vamos a ver vamos a ver me entendéis o acabo juzgándome a mí mismo cuando lo que debería de hacer es centrarme en analizar bien y ejecutar mi plan en vez de estar siendo demasiado duro conmigo mismo cuando es algo normal perder dinero en el trading es algo normal no es algo si alejo por ejemplo el de polaridad para conseguir una ganancia tienes que tener alguna pérdida o sea este es el principio de polaridad más claro está claro dice algo de estos principios que ayuden a pensar en probabilidades para ser más consciente de la polaridad aquí lo tienes delante todo es doble todo tiene dos polos su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo para yo poder ganar alguna operación tengo que perder otras operaciones de acuerdo cuando estéis perdiendo operaciones pensar en el principio de la polaridad que luego tocará ganar el riesgo sin riesgo no hay gloria si yo pudiera hacer un trading en el que mi riesgo no existe no hay riesgo no tiene riesgo hacer trading no tiene riesgo ¿sabéis qué? entonces no tendría beneficio no lo pongo tildes ¿vale? tampoco tendría beneficio si no hay riesgo no hay beneficio si no arriesgas no puedes ganar es así es la ley las leyes de la naturaleza la polaridad para poder ganar algunas tendrás que perder otras ¿vale? vale de acuerdo entonces os dejo aquí para que meditéis en esto porque es que llevamos una hora ya tengo que ir no puedo más tengo que salir ya profesor mañana habrá café y mercado Rafael a las 10 ¿vale? Coffee and Markets chicos voy a repetir esta sesión para el próximo día porque creo que es interesante y os he dejado con el coco frito que estáis ahí alucinando meditar estos primeros cuatro principios el todo es mente el mercado es mental es un reflejo de lo que yo pienso como es arriba es abajo como es abajo es arriba si quieres mejorar lo externo mejora lo interno nada está inmóvil todo vibra intentar vibrar en la mejor armonía estar en la dicha y en la paz porque eso os hará ser también más felices y mejores traders el mercado no para de moverse relajaros el principio de polaridad para ganar tengo que arriesgar es así no hay más no hay otra para ser para aprender tengo que ser humilde tengo que compartir para dar conseguir cosas yo y tengo que compartir con los demás para yo poder luego recibir para dar hay que recibir de acuerdos todo el rato es lo mismo estas cosas son de cajón y deberían de explicarse en el colegio a los niños pequeños pero no sé por qué no lo hacen yo desde luego que a mis hijos se lo explicaré en cuanto tengan un poquito de de inteligencia ¿vale? así que chicos y chicas por favor os dejo las cuatro que están aquí pendientes para el próximo día tenéis alguna duda algún comentario algo que añadir que os ha gustado que no os ha gustado lo que sea cualquier cosa me enviáis un correo aplicar esta filosofía al trading a vuestra vida ¿vale? hoy os quería hablar también del tao del tema del taoísmo del budismo y luego unirlo con las religiones en la filosofía griega Sócrates Platón pero en una sesión es imposible Oscar de momento para el Kivalión lo mejor que te recomiendo es que te leas cualquier buen escrito del Kivalión y si te gusta luego el tao ha copiado también algo o al revés porque el tao es un poco anterior ¿vale? el budismo y el taoísmo muy interesante chicos gracias Julius yo también te quiero que Dios te cuide a ti también José gracias corazón chicos y chicas un verdadero piachere salimos con los chakras colocados como dice Johar Namaskar Namaste que tengáis una deliciosa tarde de lunes ya sabéis que los lunes son los mejores o los peores días como vosotros queráis ¿vale? Namaskar a todos que tengáis una deliciosa tarde que la gracia divina del universo esté con vosotros mañana más pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader Tito Charlie un servidor y por supuesto Tick Miller el broker de confianza que patrocina estas super sesiones hasta mañana familia a meditar y a trabajar el interior porque es un reflejo del exterior un abrazo hasta mañana chicos y chicas buen trading chao chao chicas un saludo chicas un saludo chicas chicas Gracias.